Hola, hola, que tal a todos chicos y chicas, mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darles una bienvenida al Club de la Mente, que es el Club de la Mente, la búsqueda por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos, si, mil libros en mil días, porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos o nuestras mentes, las que nos hacen obtener resultados extraordinarios, seguimos avanzando el día de hoy, leemos libros sobre marketing, ventas, negocios, sobre cómo ser feliz, sobre cómo alcanzar el éxito en la vida, de autoayuda, de motivación, de psicología, de filosofía, absolutamente todos los libros que me pidan, porque ya se solucionaron todos los problemas, tener problemas para nosotros en la mente, están nada más en la mente, porque tenemos las soluciones, en los libros, cuando tengo una duda, cuando tengo una confusión, voy a un libro, obviamente bueno, que me solucione este problema, buenas noches Char y que bueno que ya estés conectada, buenas noches Richard, que bueno que ya estés conectado, Walter Rizzo, pensar bien, sentirse bien, es el título del episodio de hoy, demasiado conocimiento que compartirte y súper poderoso, así que presta toda tu atención, buenas noches Jorge, que bueno que ya estés conectado, esto es para todos ustedes, porque a veces llego tarde o siempre llego tarde a las citas que les pongo, es porque me quedo leyendo mucho más tiempo, como tú sabes que yo leo un tanto rápido un libro por día, pero a pesar de eso, anoto todas las cosas, no te imaginas estos cuadernos como se llenan y todo lo que hago para saber que implementar en mi vida, porque eso es lo más importante, que voy a hacer con el conocimiento que adquiero y luego compartírselos a ustedes, pero experienciado, no nada más, hey voy a leer lo que dice el libro, sino que cosas que yo voy a implementar en mi vida, los aprendizajes que tuve y cómo los voy a implementar, para que tú también lo hagas en tu vida, de eso se trata todo, pues bueno, pensar bien y alejarse de la irracionalidad, esa es la misión de esta noche, esa es la misión de este video, esta es la misión de este libro, pensar bien para alejarse de la irracionalidad, que es la irracionalidad, actuar de una manera que no me conviene, que no me beneficia, que no me hace bien, que no me hace sentir bien, que no me hace sentir saludable, que no me hace estar feliz, eso es irracionalidad nada justifica el sufrimiento, si viene de mi pensamiento, anota eso, hasta rima nada justifica el sufrimiento, si viene de mi pensamiento, no hay razón para estar triste si yo lo estoy inventando, obviamente si se murió alguien, lo que sea algo que sea real pues ahí puede haber sufrimiento, pero si viene de mi pensamiento, si yo me lo estoy inventando no hay razón para sufrir, eso es lo que nos ayuda a Walter Rizzo en este libro, pensar bien, sentirse bien, yo cuando leía a Walter Rizzo por primera vez, como a los 15 años dije, es un tipo bastante superficial realmente, su comunicación, y ahora me doy cuenta que más bien es un tipo, es una persona, es un psicólogo, terapeuta cognitivo, que es tan simple en su manera de escribir, que cosas profundas las hace parecer muy sencillas, y esa es su mayor ventaja, Walter, buenas noches, Werner, que bueno que estás aquí, saludos para ti David, entonces, nada justifica ese sufrimiento inútil, sigamos avanzando entonces, empieza con esta frase, y te la quiero leer literalmente porque es de Picteto y es fabulosa, dice, igual que cuando caminamos, tenemos cuidado de no pisar un clavo, de no doblarnos el tobillo, también debemos cuidar esa parte que es dueña de ti, la razón que te conduce, porque cuando manejas tu razón, tienes todo dominado, a veces somos irracionales, pero todo se soluciona con una acción y media vez lo decidamos hacer, muchísimas gracias, ahora vamos a ver que dice Walter Rizzo al respecto de cómo eliminar la irracionalidad de nuestras vidas, uno de los principales enemigos del ser humano, cuál es el pensamiento, el ser humano es el que se pone las estacas mentales, el ser humano es el que se pone las zancadillas mentales, como le quieras llamar, pero básicamente se autosabotea para mantenerse en un estado de normalidad, en un estado de no cambio, en un estado de no mejora, en un estado de suficiencia, hasta aquí puedo llegar, ¿cómo rompemos con ese patrón? Déjame compartirte, la testarudez humana, dice, porque pensar realmente es la actividad que más hacemos, y la primer parte de este libro habla de la testarudez humana, ¿qué es eso? El hecho de por miedo, por miedo al cambio, por pensar cualquier tipo de cosas que surgieron en nuestro pasado, o que están en nuestro presente, o pensar que van a suceder en el futuro, no hacemos, cosas que podrían hacernos sentir bien, y que no las hacemos por miedo, o cosas que podríamos hacer, pero que no es la decisión correcta, y que las hacemos por miedo, y que si pensáramos bien, podríamos evitar hacer algo que no estuviera con nuestros objetivos, con nuestras metas, con lo que queremos lograr. Quiero que quede bien claro eso, porque no únicamente se trata de las cosas que quisiéramos alcanzar, pero no las alcanzamos por miedo, sino también se trata de las cosas que no debemos hacer a ningún costo, pero que a veces por timidez, por miedo, por no valorarte, las haces, y no deberías hacerlas. En las dos virtudes, en las dos partientes está esto. Entonces, la mente es perezosa, eso es lo primero, y quiero darte un ejemplo clarísimo, habla de Anthony de Melo, otro autor famosísimo en el mundo, y dice que Anthony de Melo describe a los seres humanos, o a las personas, como si estuviéramos en una piscina llena de estiércol de vaca, imagínate el ejemplo bien gráfico, quiero que lo tengas bien claro, en una piscina llena de estiércol de vaca, y que nos llega hasta aquí, dice, hasta esta parte, y nuestra mayor preocupación es que no se hagan olas. En vez de salirnos de la piscina, y estar bien afuera, dice, la mayor preocupación es que estoy medio bien, me siento medio exitoso, medio feliz, y con medio exitoso, medio feliz, están suficientemente contentos los seres humanos. ¿Cómo rompemos con esos patrones? Déjame compartirte un poco más, está interesantísimo lo de hoy. Vamos a avanzar. Todo conocimiento está vinculado a un grado de, todo crecimiento está vinculado a un grado de sufrimiento. Eso es lo primero que debo decir. ¿Quieres ser mejor? ¿Quieres avanzar? ¿Quieres conseguir más cosas? Todo sufrimiento está vinculado a un grado de sufrimiento. Así de sencillo. Hola Lewis, saludos desde Nueva York. Qué bueno que estar ahí. ¿Quieres crecer? Crecer duele y crecer asusta. Eso es definitivo. ¿Quieres cambiar? Va a haber una resistencia para hacer un cambio. La testarudez humana es la resistencia al cambio. Pero necesitas saber que para mejorar necesitas sentir ese sufrimiento, atravesar ese sufrimiento y analizar si las cosas correctas en tu vida son las que estás haciendo. Porque puede ser, como ya te dije, que hacia la izquierda no hagas las cosas por miedo. O hacia la derecha, sí hagas cosas que no tienes que hacer por miedo. Muy importante. Buenas noches desde Mérida, Yucatán, Roger. Qué bueno que estás por aquí. Entonces, te voy a leer esto también. Una vez que las creencias se organizan en la memoria, una vez que las creencias se organizan en la memoria, las defendemos a muerte. No importa su contenido. ¿Qué quiere decir esto? No importa si son buenas o son malas. Tú lo vas a hacer y lo vas a hacer y lo vas a hacer y lo vas a hacer una y otra vez. No importa si te benefician o te perjudican. Porque ya lo tienes grabado en tu mente. Tú pensaste, soy malo, soy malo, soy malo. Actúas mal siempre. O piensas, soy bueno, soy bueno, soy bueno. Actúas bien siempre. No importa el contenido. Las instrucciones que tú le das a tu cerebro se convierten en las acciones que tomas y en los resultados que obtienes. Es una cosa simple, pero déjame seguir ahondando y vas a darte cuenta de lo profundo que llega Walter Rizzo. Habla de tres elementos que te pueden ayudar a pensar bien, sentirte bien o a tres errores que podrías estar cometiendo. El primero de ellos le llama economía cognoscitiva o también le denomina como la ley del mínimo esfuerzo. Literalmente la mente es perezosa y toma atajos. Lo que ya te pasó en tu vida si te dio cuenta de miedo. Ejemplo de eso, pusiste la mano en el fuego y te quemó y ya nunca vuelves a poner la mano en el fuego. No te basta, dice, y lo decía de hecho un filósofo muy popular, ahora no recuerdo si era Seneca o Krishnamurti, pero dice, si tú te acercas a un precipicio y ves que te vas a caer al precipicio, no requieres tomar el curso precipicio 1, precipicio 2, precipicio 3 y precipicio avanzado para saber que hay peligro al frente. ¿Por qué no sucede eso mismo con tu vida? ¿Por qué no sucede eso mismo con las decisiones que debes o no debes tomar en tu vida o que te convienen o no te convienen tomar en tu vida a cada momento? Porque no estoy hablando solamente de una decisión, por ejemplo, casarte o por ejemplo, tener un nuevo negocio o renunciar a tu trabajo, nada de eso. No estoy hablando de nada de eso, sino una decisión inmediata. O sea, voy al baño o no voy al baño, cosas así, ¿no? Esto es irrelevante, pero básicamente me entiendes. Todas las decisiones que tomas todos los días, ¿por qué no utilizas esa razón siempre? Déjame darte algunos ejemplos. Tres cosas que tienes que hacer, dice, tres cosas que puedes hacer cuando viene a una creencia. La primera es revisar esa creencia y decir, ah, ok, ¿estoy en lo correcto o no estoy en lo correcto? El segundo paso es crear una excepción y decir, ah, entonces no en todas las ocasiones, por ejemplo, tengo miedo a nadar porque los que nadan se mueren. Esa es una creencia que tienes. Revisa tu creencia y dices, ah, ok, ¿será que es cierto que todos los que nadan se mueren? Y luego dices, creas excepciones. Ah, pues resulta que no todos los que nadan se mueren. Entonces, puedo decidir crear una excepción y puedo, oh, tengo otra opción, negarme y buscar excusas y decir, no, es que sí es cierto, todos los que nadan se mueren. Porque lo que pasó fue que esto y esto y poner un montón de excusas. Son las opciones que tienes cuando te presentan una decisión que tomar. Si tu creencia o miedo o cosa que no quieres cambiar, no quieres nadar porque los que nadan se mueren, tienes las dos opciones. Uno, analizar y crear una excepción. O dos, seguir creando excusas, inventando excusas que te van a mantener en un nivel de sufrimiento interno. Para decisiones que sí debes tomar y para decisiones que no debes tomar. Y ya te voy a compartir al final del video a qué me refiero con esto, al final de esta transmisión. Y aquí, este chiste me encantó, es el chiste de Ernesto, le dice Walter Rizzo. Y es que hay una persona que se acerca a Ernesto y le dice, hey Ernesto, ¿cómo estás? Mucho gusto de volver a verte. Te veo más alto, te veo más delgado, te veo más blanco, te veo que ahora tienes ojos azules y eres rubio, no eres así cuando te conocí Ernesto. Y él le responde, no, es que yo no soy Ernesto, no me llamo Ernesto. Y él le dice, wow, sí que has cambiado Ernesto, hasta de nombre cambiaste. Ese es el pequeño chiste de Ernesto, me dio mucha risa porque la enseñanza de esto dice, la mente es así. La mente o gana o empata, pero nunca pierde. Quiero que te memorices eso, la mente gana o empata, pero nunca pierde. Entonces siempre tu mente, si no analizas correctamente, si no utilizas tu mayor facultad, tu mayor habilidad intelectiva, que es pensar, analizar la situación, tu mente te gana. Porque te dice, ah, eres Ernesto, no, pues resulta que no es Ernesto. Ah, no, pero sí cambiaste, que hasta de nombre cambiaste. Lo mismo sucede con tu mente. Tú dices, hey, yo no soy bueno para esto. Y ahorita te voy a dar otros ejemplos. Tu mente va a hacer todo lo necesario para que no seas bueno para eso. Te voy a dar más ejemplos para que veas. Al respecto de cómo funciona la mente con respecto a eso. Las profecías autorrealizabas, es lo que te decía, es que no, no, no voy a meter el gol, no voy a meter el gol, estoy jugando fútbol, no, no lo voy a meter, no lo metes. Porque ya lo profecía autorrealizada. Y aquí no hablo de la ley de atracción, de las palabras que tú dices se hacen realidad, nada de eso. Simplemente cuando tú estás pensando todo el tiempo en algo, tienes dos opciones. Crear pensamientos productivos o crear pensamientos destructivos. Si creas pensamientos productivos, vas a producir. Si creas pensamientos destructivos, vas a destruir. Es así de sencillo, sí o no. No es mágico lo que te estoy diciendo. Tampoco es la ley de atracción. Tampoco es una religión. Es simplemente si tú siembras. Lo dijo un español y no es mala palabra en España. Así que la voy a decir. Si usted quiere cagar zanahorias, ¿qué va a comer? Cebolla. No puede. Tiene que comer zanahorias. Y lo siento por la palabra, pero en España no es mala aparentemente. Estrategias compensatorias. Estrategias compensatorias, ¿a qué me refiero? Tu cerebro, tu psicología siempre va a pensar, hey chicos, necesito compensar lo que dije. Necesito ser congruente con lo que dije. Estaba diciendo que me voy a morir, me voy a morir, me voy a hacer todo lo posible para morirme. Estaba diciendo que voy a ganar, voy a ganar, voy a ganar. Todo mi cerebro se va a poner a trabajar para que gane. De hecho, uno de mis mentores tiene dos frases. La primera es feed the beast y la segunda es starve the doubt. ¿A qué me refiero con eso? Feed the beast. Alimenta a la bestia, alimenta a la obsesión. ¿Qué es lo que tú quieres? Piensa todo el tiempo en eso. ¿Qué es lo que tú quieres conseguir? Alimenta lo que tú sí quieres. Y starve es mata de hambre a lo que tú no quieres. Acuérdate de lo que te he dicho algunas veces. La historia del perro blanco y el perro negro. Tú tienes en tu cerebro dos perros. El perro blanco no es que tengas perros ni nada de eso. No estoy hablando de ciencias en esta ocasión. Estoy hablando de psicología. La psicología no son ciencias. Claro, claro. Entonces, divide perro negro y perro blanco. El perro negro es la maldad, la destrucción, la pobreza, la tristeza. Tu cerebro tiene la capacidad para hacer eso. Y el perro blanco es la abundancia, la bondad, el bienestar, la felicidad. Tu cerebro tiene la capacidad para hacer eso. Tu mente, tu psicología, tu pensamiento. Entonces, ¿qué pasa si tú alimentas? ¿Quién va a vivir? El que más alimentes. ¿Cuál es la gana entonces, chicos y chicas, de estar alimentando al perro negro? El de la tristeza, el de la mandada, el de la bondad, el de la tristeza, el de la apatía, el de la muerte. ¿Por qué estar alimentando a ese perro cuando podrías estar alimentando al perro blanco? Es así de sencillo. Y esta es la siguiente parte, los malos pensamientos. Los pensamientos son las conclusiones que llegan después de analizar la información. Lo que pasa es que tú no analizas la información, o muchas personas no analizan la información, solo dicen, no, esto es malo, esto es negro, esto está feo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que tienes que hacer es disminuir los pensamientos negativos y sustituirlos por pensamientos positivos o constructivos. ¿Cómo se hace? No hay fórmula, chicos. No hay fórmula. Así como te lo estoy diciendo, disminuye los pensamientos negativos y incrementa los pensamientos productivos. Así se hace. Y para terminar, termina con unas frases del buen vivir. No somos buenos procesadores de información. ¿Por qué? Porque nuestras facultades son limitadas. Eso es así de sencillo, pero ¿qué podemos hacer? Te voy a dar la solución de la vida, como lo he dado en otras ocasiones. Pero básicamente es así, mira, chicos, cada quien, saludos Martín, qué bueno que estás aquí conectado. Cada quien debe, y aquí te lo voy a leer literalmente, cada quien debe configurar, y esto anótalo si quieres, su propia filosofía del buen vivir de manera consciente y explícita. Quiere decir, ¿qué es buen vivir? ¿Qué es éxito? ¿Qué es felicidad? ¿Qué es alegría? ¿Qué es sentirse bien? No lo defino yo, y tampoco lo define Walter Rizzo. Eso lo defines tú, eso lo defines tú, y eso lo defines tú. Y lo que tú definas, en esa consecuencia vas a actuar. Y si todo el tiempo mantienes pensamientos constructivos, productivos y que te hagan avanzar, vas a construir, producir y avanzar. Y si todo el tiempo haces pensamientos que te hagan deprimirte y estar triste, eso es lo que vas a recibir. ¿Por qué no quiere ir soltar lo que te hace daño? Muy buen tema al que estás hablando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Saludos para ti, Werner. Y voy a terminar la transmisión de hoy con cuatro preguntas importantísimas, que para mí fueron muy importantes. Para mí fueron muy importantes en este momento, porque precisamente, precisamente es la manera en la que considero, debes tomar esas decisiones. Y al principio cuando te decía que tú puedes, no solo tienes miedo y no actúas, sino que a veces tienes miedo y actúas cuando no deberías actuar. Porque piensas, porque piensas que actuar es lo único correcto. Y a veces no actuar también es lo correcto, dependiendo de lo que estés buscando. Ejemplo, ejemplo, ejemplo muy claro. Quiero poner mi primer negocio. Ok. Dejo la universidad o no dejo la universidad. Y digamos que tú quieres poner un negocio de una clínica médica. O sea, eres doctor, requieres tener tu título universitario para poner tu clínica médica. Puede que sí, puede que no. Pero finalmente, si tú piensas y dices, quiero dejar la universidad, o sea, sí quiero actuar, puede ser que por miedo dejes la universidad cuando no deberías de hacerlo. O lo contrario. Puede ser que la dejes, que no la dejes, cuando deberías de dejarla. Por ponerte otro ejemplo. Y te puedo dar mil ejemplos más, ¿no? Al respecto de cuando sí deberías tomar una decisión y cuando no deberías tomar una decisión. Cuando te haces estas cuatro preguntas, chicos y chicas, puedes pensar, hey, ¿debo actuar o no debo actuar? Porque, y esto es algo que es complejo de explicar. Porque muchas veces en autoayuda te dicen, es que te quedas paralizado y no actúas por miedo. Es que no solo se trata de no actuar. No solo el no actuar es malo. A veces el actuar también es malo. Piensa bien eso que te estoy diciendo. Saludos para ti. Muchísimas gracias, Andrés. Tu gran misión te vas a triunfar, gran coach. Muchísimas, muchísimas gracias. Para eso estamos, para apoyar y servir a todos ustedes. Cuatro preguntas, entonces. Piénsalas bien. Elimina la irracionalidad a través de pensar estas cuatro preguntas y reflexionarlas al respecto de cualquier decisión que quieras tomar o lo que sea.